Buenas noches, hoy viajaremos a la antigüedad para presentarles a esos seres... ...que tanto temían nuestros antepasados, nos referimos a los no muertos... ...personas que fallecían y que se quedaban atrapadas entre nuestro mundo y el otro... ...tanto se temía que regresaran de la tumba estos seres que en numerosos enterramientos romanos... ...los cadáveres han aparecido cubiertos por piedras, fijados por clavos... ...e incluso en ocasiones decapitados y desmembrados... ...para tratar de entender todos estos misteriosos rituales... ...hoy nos acompañará un invitado de lujo, nos referimos a Desiderio Vaquerizo... ...toda una eminencia del ámbito científico-académico en nuestro país... ...no se pierdan el programa de hoy porque les va a apasionar como a nosotros... ...aquí comienza Córdoba Misteriosa. ¡Suscríbete al canal! Desde el principio de los tiempos el hombre ha sufrido por la muerte de sus seres queridos... ...es el motivo por el cual diseñó una serie de rituales funerarios... ...con el fin de hacer más llevadero este duro trance... ...y de mitigar en cierta medida ese terrible dolor... ...sin embargo, en ocasiones los arqueólogos descubren tumbas... ...en las cuales estos individuos no fueron enterrados según los métodos habituales... ...según las normas establecidas en su época. Eso nos hace pensar que algo muy inquietante ocurrió con estos cuerpos... ...y eso es lo que queremos tratar de desentrañar muchos siglos después. Para desvelar estos misterios nos acompaña esta noche una auténtica eminencia... ...en el ámbito académico-científico de nuestro país. Buenas noches Desiderio. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado. Bueno, presento Desiderio Vaquerizo, es doctor en geografía e historia... ...y profesor en la Universidad de Córdoba desde hace 25 años... ...ha publicado numerosas monografías científicas... ...gran cantidad de artículos de investigación e importantes trabajos de divulgación... ...y además es novelista y columnista de importantes medios escritos. Desiderio, antes de empezar, cuéntanos... ...¿por qué eliges la arqueología como a lo que dedicar tu vida? Pues es difícil contestar esa pregunta 35 años después o alguno más... ...pero fundamentalmente, porque es algo sobre lo que vengo reflexionando mucho... ...ya casi al final de mi carrera, yo creo que lo hice porque me interesaba... ...por encima de todo el alma humana, descubrir las profundidades psicológicas... ...del hombre y lo hice o decidí hacerlo en relación con el pasado... ...porque me parecía que ofrecía un, digamos, un componente añadido... ...que son las vidas ya vividas de alguna manera... ...la acumulación de datos, de información, de esa pátina que le da el tiempo a todo. De hecho, todavía hoy a mí me sigue gustando mucho la ruina casi... ...con ese componente romántico, porque tiene siempre la huella de lo vivido... ...y esa huella de lo vivido, ese perseguir la vida es lo que me interesaba... ...y lo que me sigue interesando, incluso en otras facetas que pueda hacer al margen de la arqueología. Y Desiderio, ¿alguien con un currículum tan brillante como el tuyo... ...por qué elige Córdoba como lugar de residencia, lugar donde trabajar? Bueno, esto sí que me vino dado, es decir, yo soy extremeño de origen... ...de un pueblo que se llama Herrera del Duque, pero gané en su momento... ...una beca de la Universidad Laboral, lo que hoy es el campus de Ramanales... ...y aquellas becas laborales que se concedían, eran típicas del franquismo... ...yo, a mí me pilló, cuando estaba en COU, fue cuando tuvo lugar la muerte de Franco... ...quiero decir que eran ya los epígonos de ese sistema... ...pero desarrollé mis estudios de bachiller superior en lo que hoy es el campus de Ramanales... ...en la Universidad Laboral, lo no esísimo redondo... ...y existía la política dentro de este tipo de centros que si la carrera que querías estudiar... ...se podía cursar en la ciudad donde se ubicaba la Universidad Laboral... ...debías quedarte allí, entonces yo hice la carrera aquí porque la que quería hacer... ...la existía en Córdoba y luego vino todo rodado, yo creo que... ...en Córdoba me dediqué a arqueología, Córdoba es uno de los yacimientos arqueológicos... ...más importantes, complejos y sin duda ricos de todo occidente... ...y para mí fue un regalo, fue un regalo porque se ha convertido en la ciudad que me lo ha dado todo... ...la ciudad a la que amo y una ciudad que me da tantos disgustos como regalos... ...yo creo que es el sueño para cualquier arqueólogo, para cualquier historiador. Bueno pues como estarán comprobando Desiderio Vaquerizo es una de las personas... ...que más conoce la historia de Córdoba, también la arqueología de nuestra ciudad... ...ya que es autor de varias obras de referencia, pero aunque podríamos hablar con él de muchos temas... ...hoy vamos a centrarnos en una época y de algo muy concreto, nos vamos a centrar en la época romana... ...y sobre todo en su forma de enterrar a sus fallecidos en los enterramientos romanos... ...porque a los romanos al igual que a otras culturas como a los egipcios... ...les importaba mucho lo que ocurría después de la muerte, ¿verdad? Indudablemente, los romanos no tuvieron una concepción unitaria del mundo de ultratumba... ...es decir, como después ocurrirá con el mundo judeo cristiano que es el nuestro... ...que creemos en el ultratumba, que vamos en la resurrección de los cuerpos y de las almas, etcétera... ...no voy a entrar en eso ahora, pero en los romanos no existe una concepción unitaria... ...digamos que existieron tantas concepciones del mundo de ultratumba como romanos... ...sí que hubo corrientes filosóficas como el pitagorismo, el epicureísmo, el estoicismo... ...distintas corrientes que interpretaron algunas con un peso importante de lo griego... ...a veces filosofaron o intentaron explicarse el mundo de ultratumba... ...pero simplificando al romano lo que le interesó sobre todo es llevar una vida virtuosa... ...en la medida de lo posible y garantizar un tránsito correcto al más allá... ...con un ritual conforme mandaban los cánones para garantizar que se llegaba al otro lado... ...de una manera correcta, al otro lado no se sabía muy bien lo que había... ...pero sí que se tenía muchísimo miedo porque estaba gobernado por los dioses infernales... ...y a partir de ahí pues evidentemente la tumba, el ritual, cobraron una importancia... ...verdaderamente extraordinaria, teniendo en cuenta además que para el romano medio... ...el más allá o digamos el fallecido seguía viviendo en la tumba... ...de alguna manera seguía viviendo en la tumba y por lo tanto había que dotarlo de una tumba digna... ...y había que garantizar una serie de ritos tanto en cuanto al funeral... ...como en cuanto al mantenimiento de la tumba y a los rituales posteriores... ...a las ceremonias conmemorativas posteriores, muchas de ellas por cierto heredadas del cristianismo. Y según la norma romana, ¿cómo debían ser los fallecidos enterrados? Pues también esto evolucionó a lo largo del tiempo, Roma empieza en buena medida cremando... ...bueno, empieza inhumando, luego se impone la cremación como rito mayoritario... ...y a partir del triunfo del cristianismo volverá a poco a poco imponerse la inhumación. Tanto cremación como inhumación requieren tipos de ritos y de tumbas totalmente diferentes... ...porque la cremación requiere de una pira, requiere de un ritual muy complejo... ...mientras que la inhumación necesita de la compra de un terreno... ...y de la construcción de una tumba física. Pero básicamente lo que el ritual romano exigía, el ritual normativo, el convencional... ...el que nos cuentan las fuentes escritas, a lo que el romano aspiraba, como cualquiera de nosotros... ...era tener una buena muerte, es decir, a morir en casa rodeado de los suyos... ...a que cuando exhalara su último suspiro, el familiar más cercano recogiera ese suspiro... ...el alma con un beso, después se le desnudaba, se le colocaba sobre tierra... ...para simbolizar la vuelta a la tierra, se le lavaba, se le amortajaba... ...se hacía la exposición pública del cadáver, que podía durar entre uno y siete días... ...porque le tenían un miedo horrible a la muerte aparente... ...y después se trasladaba a la necrópolis con una pompa fúnebre... ...que podía también evolucionar según las épocas y que varió mucho... ...según se trataba de un emperador a un mendigo, o de una persona normal a un niño... ...por ejemplo, que solían ser enterrados de noche, estoy simplificando mucho... ...y una vez en la necrópolis, pues existía, podía haber un maestro de ceremonias... ...que cuando se contrataba de una empresa recibía el nombre de designator... ...que era el que encendía y apagaba la pira, el que recogía los huesos... ...en el caso de la cremación, o el que dirigía la inhumación del cadáver. En esos momentos debía celebrarse un banquete a la vez que tenía lugar... ...el enterramiento del tipo que fuera, porque cualquiera de ellos terminaba... ...con la inhumación de los restos, y a posteriori debía celebrarse... ...una serie de ritos fijos. El primero de ellos, o uno de los más importantes... ...era la llamada cena novendialis, la de los nueve días... ...y después existían toda una serie de fiestas a lo largo del año... ...que conllevaban ceremonias conmemorativas, banquetes... ...se debía acudir a la tumba a comer en homenaje del muerto... ...y sobre todo a compartir la comida y el vino con el muerto... ...porque eso simbolizaba, por un lado, el recuerdo... ...el recuerdo es vida, y por otro lado, nutrirlo... ...y la comida es vida. A partir de ahí, pues dependía mucho de la familia, de los legados... ...testamentarios, etcétera, pero por la general, el dies natalis... ...es decir, la fecha del aniversario, el dies mortis, la fecha de la muerte... ...o en las fiestas estas, que podían ser los Lemuria... ...después hablamos seguramente porque tiene que ver precisamente... ...con los muertos, no muertos, los Rosalia, los Parentalia... ...diversas festividades que tenían que ver con ese ritual... ...y con ese recuerdo de los muertos, con ese mantener la memoria. Bueno, este era el rito normal, el que establecía la sociedad... ...y si no se llevaba a cabo este ritual, ¿qué es lo que temían los romanos... ...que podía ocurrir? Los romanos tenían constancia más o menos fehaciente... ...que si no se celebraba el ritual conforme mandaban los cánones... ...se les condenaba o se les privaba del descanso eterno. Esto podía ocurrir en muy diversos casos, por ejemplo... ...cuando no se disponía de dinero para una tumba, se era un mendigo... ...se moría en la calle o se moría incluso en una epidemia... ...o algo por el estilo, se llevaban a un putículus... ...putículus era la fosa común. En Roma estaban perfectamente localizadas, perfectamente organizadas... ...una de ellas en el esquilino, muy conocida... ...en los que después eran los jardines de mecenas. Y eran tumbas a las que el ritual con el que el muerto pudiera ser enterrado allí... ...dependía un poco de los familiares. A veces eran sencillamente arrojados en la tumba. Este tipo de muertos condenados a la falta de descanso eterno... ...podían convertirse en muertos peligrosos. Y por eso normalmente se tenía con ellos un mínimo de ritual. A partir de ahí, claro, lo que podríamos llamar rituales no convencionales... ...tienen que ver con otro tipo de causas. Que puedan ser muertes prematuras, muertes traumáticas, suicidios... ...sobre todo los suicidios, particularmente el ahorcamiento... ...con morbos de cualquier tipo, por ejemplo pestes, muertes de peste... ...y sobre todo y fundamentalmente con enfermedades mentales. Enfermedades mentales que causaban pavor entre la población... ...o con algún tipo de cánceres, sobre todo de pulmón o osteosarcomas... ...que evolucionaban con una sintomatología muy llamativa... ...y que provocaban verdadero terror. Este tipo de cadáveres, lógicamente, necesitaban de un tratamiento especial. Me llama la atención porque, según he leído en tus textos... ...la sociedad romana marginaba en vida a cierto tipo de personas... ...también según su muerte, pero ya en vida, le cito, bueno... ...ya eran marginados los que eran discapacitados... ...los enfermos que tenían enfermedades contagiosas, los morosos... ...o sea que a los que no pagaban sus deudas también lo marginaban. Existía una ley, además, que establecía... ...le daba el derecho al que, digamos, al que tenía la deuda... ...no al que tenía, al que era el beneficiario de la deuda... ...a cuando moría el moroso sin haber satisfecho. Esa deuda tenía derecho a desmembrar su cadáver... ...y a repartirlo o arrojarlo al río, arrojarlo a un vertedero... ...como una de las penas capitales importantes en Roma. Y sí, no solamente a este tipo de personajes... ...también a los actores, a los prosenetas, a los gladiadores... ¿Por qué a los gladiadores? Porque estaban en contacto con la muerte. Pero eran como los futbolistas de ese tiempo, ¿no? Sí, pero era un tipo de futbolista, digamos... ...no con el caché de los actuales. Sobre los gladiadores existe muchísima mitología... ...porque ni todos fueron esclavos, ni todos lo pasaron igual de mal... ...que vemos en las películas, porque muchos de ellos hicieron su vida... ...de la gladiatura, ni siempre luchaban a muerte... ...porque solamente luchaban a muerte cuando la ciudad, el anfiteatro... ...en el que combatían podían pagar su caché, sino el suyo... ...directamente sí el del lanista, el del empresario que los llevaba. Pero en cualquier caso, era gente que estaba en contacto con la muerte... ...era gente que luchaba... ...el anfiteatro, de hecho, es el edificio de espectáculos romanos... ...reservado para los espectáculos de sangre... ...y por lo tanto, esto hace que siempre esté extramuros... ...porque todo lo relacionado, todas las profesiones... ...todo lo infamante, todo lo funesto... ...se sacaba de la zona urbana, del intramuros... ...que venía marcado por la muralla, por el pomerio... ...y se llevaba fuera como una manera de librarse de ello... ...también con las actividades industriales, las actividades nocivas... ...los humos, los vertederos... ...todo aquello que podía provocar de alguna manera... ...una interferencia en la vida cotidiana... ...y esa gente, perdón... ...luego, obviamente, cuando mueren... ...reciben de alguna manera el mismo trato infamante en muerte... ...porque provocaban la misma, el mismo miedo... ...en Córdoba contamos con una de las colecciones de epigrafía... ...gradiatoria más importante del imperio... ...tenemos 20, si no recuerdo mal, 20, 19, 20 inscripciones... ...gradiatorias de chicos jóvenes... ...casi todos procedentes de otras zonas del imperio... ...que murieron en la arena del anfiteatro cordobés... ...en torno a los 19, 20 años, como media... ...claro, eso eran muertes prematuras... ...y de hecho, uno de ellos... ...incorpora en su tumba, en su epitafio... ...porque probablemente en Córdoba existió un... ...existió la familia graduatoria... ...un colegium funeraticium, es decir... ...un colegium dedicado por el que... ...mediante el taco de una cuota... ...se encargaba de garantizar un funeral digno a los alrededores... ...y uno de ellos, en el epitafio que se le dedicó... ...incorpora una maldición... ...una maldición, en la que viene a decir algo así... ...aquello que me hayas deseado a mí... ...hagan los dioses contigo, estés vivo o muerto... ...este componente... ...de la muerte como algo capaz... ...de provocar el mal... ...está muy presente en todo ese mundo... ...porque estamos en una frontera... ...estamos hablando de algo liminal... ...y los límites, los límites... ...sobre todo cuando se abre el más allá... ...son muy peligrosos... ...y el gran peligro... ...indudable es que haya muertos... ...que se resistan... ...a cruzar esa línea... ...luego profundizaremos en esos no muertos... ...que llamaban... ...pero por zanjar un poco el tema de... ...a qué grupos de personas... ...los romanos llegaban a marginar... ...pues como tú comentabas también... ...prosenetas, prostitutas... ...incluso sepultureros ¿no?... ...lo que acabas de comentar... ...todo que tenía cualquier relación con la muerte... ...aunque fuera un empresario honrado... ...que simplemente se dedicaba... ...a tener actividades funerarias... ...ya era también... ...las empresas funerarias existieron en Roma... ...como antes comentaba... ...perfectamente tipificadas... ...sin perfecto funcionamiento... ...y muy bien organizadas... ...contamos incluso con... ...normas legales... ...hay una concretamente procedente de Puteoli... ...la actual Potsoli... ...en el Golfo de Nápoles... ...que nos habla de la concesión... ...a los Libitinari locales... ...de las pompas fúnebres del municipio ¿no?... ...estos Libitinari... ...a ellos pertenecían los designatores... ...que antes hablaba... ...podían ser Vespiliones... ...podían ser... ...distintas categorías... ...según se dedicaran a amortajar el cadáver... ...a trasladarlo... ...a organizar las pompas fúnebres... ...y siempre... ...por definición... ...tenían que vivir... ...fuera de la ciudad... ...en el extramuro... ...porque... ...era... ...la diosa limitina... ...era diosa de la muerte... ...es una acepción de Venus... ...y... ...tenía que... ...tener su santuario... ...incluso fuera de la ciudad... ...la diosa de la muerte... ...es algo que contamina... ...la muerte es... ...contaminante... ...además de funesta... ...y por lo tanto debe... ...sacarse... ...fuera del extramuros... ...la usa fuera del intramuros... ...al extramuros... ...al... ...al suburbium... ...y eso explica evidentemente... ...que sean profesiones... ...gobernadas por la infamia... ...infamia no como la entendemos nosotros... ...como maledicencia... ...sino infamia en el sentido de ser algo... ...eh... ...de... ...de bajo nivel... ...rastrero... ...que produce contaminación ¿no?... ...y luego también... ...hay otras... ...a otras personas que fueron... ...fueron marginadas... ...pero por la forma en la que murieron... ...lo comentabas antes ¿no?... ...el suicidio se veía mal... ...eh... ...especialmente los ahorcados... ...por algún motivo en especial... ...sí... ...los ahorcados y los crucificados... ...bueno los crucificados evidentemente... ...no eran... ...no eran suicidados... ...pero... ...eran dos tipos de muertes... ...que se tenían muchísimo... ...porque no se moría en contacto con la tierra... ...en... ...en Roma... ...existía una norma... ...que establecía que los suicidas... ...debían... ...cuando se encontraban suicidas... ...debían ser... ...declarados... ...en el plazo máximo de una hora... ...porque... ...su poder contaminante se multiplicaba... ...era gente que había tentado contra su vida... ...que tenía un poder contaminante... ...y que de alguna manera... ...no podían ser enterrados... ...conforme al... ...común... ...a la mayoría de la gente... ...eso se lo conservó el cristianismo... ...la conservaba hasta hace cuatro días... ...en los cementerios cristianos... ...existía siempre una zona... ...aparte, no consagrada... ...donde eran enterrados los suicidas... ...y particularmente los ahorcados... ...eran... ...se les tenía especial temor... ...porque... ...bueno... ...el ser humano cuando expira... ...en su último suspiro... ...exhala... ...el aliento... ...el ahorcado... ...como al producirse el ahorcamiento... ...rompe la tráquea... ...el último... ...ese último aliento no puede salir... ...el espíritu sale con el aliento... ...entonces... ...quedaba dentro del cuerpo... ...se convertía en un espíritu maligno... ...y convertía al ahorcado... ...por tanto... ...en un ser... ...de una potencialidad maligna... ...sobrenatural... ...y se le tenía claro... ...un miedo terrible... ...de todas formas... ...incluso... ...el ahogamiento por asfixia... ...fue una pena... ...utilizada por Roma... ...con mucha frecuencia... ...y es posible... ...que muchos de los cadáveres... ...que encontramos... ...con un tratamiento singular... ...fueran en su momento ejecutados... ...porque los ejecutados... ...los criminales... ...o por cualquier otra causa... ...fueron otros de los muertos... ...infamantes... ...o de los... ...de la profesión... ...o sea... ...de carácter infame... ...y muchos de ellos... ...probable que fueran... ...asesinados... ...mediante ahogamiento... ...y también me llama muchísimo la atención... ...víctimas del rayo... ...eso quiere decir... ...que te caiga un rayo... ...que encima que tienes la mala fortuna... ...que te caiga un rayo encima... ...pero esto ha seguido existiendo... ...en las zonas rurales... ...hasta hace muy poco... ...muy poco tiempo... ...porque el rayo... ...o sea... ...alguien capaz de atraer el rayo... ...es alguien que tiene de entrada... ...algo... ...que los demás no tenemos... ...y luego existe también... ...o sea... ...el rayo produce... ...una serie de efectos secundarios... ...que... ...muy apartosos... ...y que hacen que ese cadáver... ...que además es prematuro... ...obviamente... ...pues provoque un miedo especial... ...sobre todo... ...los antiguos tuvieron una tendencia enorme... ...a... ...por un lado... ...a tratar de racionalizar... ...aquello que no entendían... ...y cuando realmente no lo entendían... ...o intentaron racionalizarlo... ...sobre todo porque no lo entendían... ...esa falta de entendimiento... ...hacía que le tuvieran un miedo cerebral... ...que tuvieran un verdadero pánico... ...a aquello que no dominaban... ...y una de las cosas que no dominaban... ...una naturaleza... ...claro... ...que te caiga un rayo... ...pues no creo que fuera fácil de explicar... ...no pasa todos los días... ...no pasa todos los días... ...por ir definiendo conceptos... ...y que nuestros espectadores... ...vayan... ...un poco encajando... ...cada cosa en su sitio... ...¿un inmaturus qué es? ...un inmaturus es... ...una persona fallecida... ...antes de lo que marcaba... ...su ciclo natural... ...de lo que marca el ciclo natural... ...de una persona... ...lo que los romanos decían... ...ante sum dien... ...es decir... ...antes de lo que le hubiera correspondido... ...por el orden natural de las cosas... ...también... ...un niño... ...es decir... ...es un concepto múltiple... ...que puede designar diferentes cosas... ...si hablamos de inmaturi... ...podemos referirnos directamente... ...a niños... ...pero si hablamos de un muerto inmaturo... ...estamos hablando de un muerto prematuro... ...en una fecha... ...en una edad temprana... ...que puede alcanzar perfectamente... ...los 20, los 25 años... ...en una época... ...en la que la edad media de vida... ...no superaba a los 45, los 50... ...auncuando en Córdoba tenemos... ...constatados centenarios... ...de esta época... ...sí, sí... ...en Córdoba hay la epigrafía funeraria... ...que además es muy limitada... ...solamente la utilizaba una parte de la población... ...tenemos, si no recuerdo mal... ...al menos dos personas... ...uno con 105, otro con 106 años... ...si no recuerdo mal... ...chirca... ...es decir... ...que ponen aproximadamente... ...porque no se acuerdan... ...y luego tenemos bastantes... ...nonagenarios, octogenarios... ...es decir, cuando se pasaba... ...la frontera de los 50... ...se podía vivir... ...bastante... ...sobre todo los que estaban... ...bien alimentados, claro... ...pero lo normal... ...la esperanza media de vida... ...estaba en torno a los 45 años... ...impresionante que alguien... ...duplicara la esperanza media... ...como si ahora alguien... ...pues si está en 75 años o algo así... ...que alguien... ...viviera 150... ...es increíble... ...bueno y... ...lógicamente... ...como hemos hablado de que... ...a los inmaturos... ...¿no?... ...les temían mucho... ...que podrían volver... ...incluso del otro mundo... ...a los niños... ...se les temía especialmente... ...¿no?... ...se les tenía un pavor terrible. Sí... ...el concepto de la muerte infantil... ...evolucionó mucho en Roma... ...desde época republicana... ...a época imperial... ...durante la época republicana... ...tardo republicana... ...y comienzos del imperio... ...la muerte de los niños... ...era... ...se entendía como algo... ...absolutamente natural... ...se entendía como algo natural... ...y de hecho... ...de alguna manera... ...se tapaba... ...se vivía con una cierta naturalidad... ...los niños se enterraban de noche... ...porque... ...se entendía que tenían... ...un poder contaminante altísimo... ...y claro... ...había... ...entre otras cosas... ...en la ciudad... ...por ejemplo... ...estaban los sacerdotes... ...que si veían... ...bastaba que vieran un entierro... ...para que quedaran contaminados... ...pero a partir del siglo I... ...después de Cristo... ...en un momento... ...en el que en el imperio... ...se conoce una crisis... ...demográfica importante... ...los niños... ...empiezan a valorarse muchísimo... ...y empieza a mostrarse el dolor... ...por la muerte de los niños... ...tanto en la literatura... ...como en los epitafios... ...Córdoba por ejemplo... ...conserva... ...alguno de los... ...llamados... ...cármina... ...sepulcralia... ...es decir... ...poemas funerarios... ...más... ...estremecedores... ...de la epigrafía hispana... ...son... ...textos... ...donde se refleja... ...escritos por la muerte... ...de determinados niños... ...que son... ...tremendos... ...de verdad... ...ponen... ...ponen... ...la carne de gallina... ...y les reflejan el dolor... ...con una entereza... ...y con una fuerza... ...verdaderamente... ...grande... ...bien... ...pues estos niños... ...eh... ...cuya... ...la mortalidad infantil... ...en algunos momentos de Roma... ...se ha cifrado un 50%... ...en algunos años... ...eh... ...es decir... ...debía ser una... ...mortalidad bastante alta... ...igual que ha sido en España... ...hasta los años 50-60... ...altísima... ...eh... ...estos niños... ...que morían prematuramente... ...eran lógicamente vidas truncadas... ...por lo tanto... ...tenían un poder contaminante... ...muy alto... ...y eran los muertos ideales... ...para... ...eh... ...las maldiciones... ...porque... ...claro... ...un muerto prematuro tendía siempre... ...a tratar de... ...eh... ...regresar del mundo de los muertos... ...para vengarse... ...en los vivos... ...de su mala suerte... ...de su mala fortuna... ...de su vida interrumpida... ...por lo tanto se convertían... ...en muertos... ...proclives... ...a... ...eh... ...no traspasar la frontera... ...el límite... ...a ser muertos... ...reluctantes... ...muertos que se resistían... ...y que se quedaban de alguna manera a este lado... ...no... ...y por lo tanto había que someterlos... ...a conjuros especiales... ...a ceremonias especiales... ...para que... ...para asegurarse... ...de que se... ...de que llegaban al otro lado... ...y para garantizar la muerte... ...es que... ...hay cosas que a nosotros... ...nos cuesta mucho entender... ...por ejemplo... ...en muchos yacimientos... ...se han encontrado... ...esqueletos de niños... ...y de mujeres mayores... ...decapitados ¿no?... ...supongo que el motivo era este ¿no?... ...si... ...bueno no... ...no solo de... ...no solo de mujeres... ...las mujeres son muy frecuentes... ...que aparecen... ...sobre todo... ...es un tipo muy común... ...de muerto prematuro... ...porque las muertes por parto... ...eran... ...extraordinariamente frecuentes... ...de hecho... ...hay un caso... ...si no recuerdo mal... ...en... ...en Alanzada... ...en el norte de la península... ...no recuerdo exactamente ahora mismo... ...la provincia... ...creo que es en Galicia... ...no... ...pizas en Castilla... ...no recuerdo... ...discúlpame... ...eh... ...pero hay una mujer... ...recuperada... ...que se ha recuperado incluso... ...con el... ...con el... ...cadáver del niño encajado... ...en la pelvis... ...es decir... ...claramente muerta de parto... ...pero estas... ...estas mujeres son... ...con mucha frecuencia... ...las sometidas a... ...a... ...a rituales especiales... ...porque era... ...uno de los tipos de muertos prematuros... ...más comunes... ...debido junto con los niños... ...por la muerte de parto... ...algunas podían llegar a ser decapitadas... ...o incluso desmembradas... ...para ceremonias de... ...magia negra... ...pero esta decapitación... ...esta decapitación... ...era frecuente también... ...en otro tipo de personajes... ...por ejemplo... ...la decapitación es uno... ...de los rituales... ...específicos... ...o de estos rituales singulares... ...más frecuentes en Britania... ...en la actual Gran Bretaña... ...un ritual que va relacionado... ...con gladiadores... ...con soldados... ...con ajusticiados, etcétera... ...se les cortaba la cabeza... ...y se colocaba... ...entre las piernas... ...o incluso se desplazaba... ...de la tumba... ...con eso se garantizaba la muerte... ...de la persona en cuestión... ...era para prevenir... ...que no volviera... ...lógicamente a... ...a vengarse... ...como tú acabas de comentar... ...no volviera a vengarse... ...de los que se quedaban... ...en este mundo... ...efectivamente... ...y sobre todo... ...que no se levantara... ...que no se levantara... ...y que no hubiera... ...la más mínima posibilidad... ...de que volviera... ...físicamente hablando... ...porque... ...no temían al espíritu... ...temían a que físicamente... ...se levantara el cuerpo... ...temían... ...temían al cuerpo... ...porque a veces... ...no sabían distinguir... ...tenemos textos... ...de la antigüedad... ...hay un... ...un texto de Atenodoro... ...que nos habla... ...de un fantasma... ...en el mundo griego... ...que tenía forma de... ...de un anciano... ...con túnica blanca... ...entrando cadenas... ...probablemente conoces el texto... ...es decir... ...que toda esa iconología... ...que después se ha pasado... ...a nuestra época... ...existía ya en la antigüedad... ...pero ellos tenían miedo... ...a que volviera el cuerpo... ...y lo que se aseguraban... ...porque probablemente... ...entendían que el cuerpo... ...regía al espíritu... ...puesto que se había quedado... ...el espíritu allí... ...y lo que tenían que garantizar... ...era que el muerto... ...no pudiera levantarse... ...y de hecho... ...perdón... ...hay algún caso... ...que luego si quieres... ...lo comentamos más en detalle... ...no sé si lo tienes previsto... ...conocemos alguna ceremonia concreta... ...de muertos... ...que se aparecían... ...y para conjurarlos... ...se iba a la tumba... ...a asegurar... ...a fijar el cadáver... ...a fijar el cadáver... ...para garantizar... ...que desapareciera el espíritu... ...el espectro... ...claro porque... ...esto nos da pie... ...a explicar... ...a nuestros espectadores... ...que son las sepulturas anómalas... ...supongo que son... ...pues todas esas que se hacían... ...para asegurarse... ...de que los muertos no volvieran... ...de que los cuerpos no volvieran... ...sepulturas anómalas... ...semánticamente hablando... ...y en términos muy 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 genéricos... ...son aquellas que rompen la norma... ...que rompen la norma... ...o bien por... ...la tipología... ...o bien por la orientación... ...o bien por la posición del cadáver... ...o bien por los rituales empleados... ...etcétera, etcétera... ...es decir... ...algo que rompa la norma... ...por regla general... ...este tipo de sepulturas... ...que rompen la norma... ...van relacionados... ...con un tipo de muerto anómalo... ...que ha requerido de un ritual diferente... ...y ese ritual diferente... ...puede venir de... ...de la mano de muchas cosas... ...desde... ...un tipo de cubierta especial... ...es decir... ...que se haya... ...echado piedras... ...sobre el cadáver... ...apoyándolo sobre todo... ...sobre esos puntos vitales... ...para intentar evitar que se... ...se levante... ...a la disposición del cadáver... ...en decúbito prono... ...es decir... ...boca abajo... ...para que si despierta... ...cogiera la dirección del infierno... ...a que... ...a mutilaciones de diverso tipo... ...a la fijación de clavos... ...al enclavamiento... ...la transfisión... ...de esos cadáveres... ...etcétera... ...las morfologías son muy diferentes... ...en función también del tipo de cadáver... ...si se trata de cremación... ...de inhumación, etcétera... ...e incluso algunos llegaban... ...a cubrirlos de piedra... ...es descuartizarlos... ...colocarlos boca abajo... ...clavarle clavos... ...y encima maldecirlos... ...esos tenían que ser unos bichos... ...sí, sí, sí... ...tenemos... ...en España menos... ...porque desgraciadamente... ...la arqueología funeraria... ...en España está menos desarrollada... ...y por desgracia... ...muchas de las excavaciones... ...o bien son antiguas... ...o se han realizado... ...en el boom... ...el laborágine tremenda... ...del boom inmobiliario... ...de estas últimas tres décadas... ...y no se ha excavado como se debiera... ...por lo tanto los datos que se tienen... ...son muy limitados... ...pero por ejemplo en Italia o en Britania... ...donde sí se excava muy bien... ...o en Galia, en Francia... ...donde hay muchas excavaciones de este tipo... ...los casos son espeluznantes... ...algunas excavaciones recientes... ...publicadas de la zona de Bolonia... ...en Italia... ...tenemos casos... ...que ponen de verdad los pelos de punta... ...es decir, de cuerpos desmembrados... ...porque se les ha cortado por la mitad... ...y solamente la mitad del cuerpo en la tumba... ...porque la otra mitad se ha utilizado para magia negra... ...o se ha trasladado a otra tumba... ...o bien... ...cuerpos decapitados... ...o con los pies cortados... ...o con clavos... ...incrustados en las zonas vitales del cadáver... ...en el cráneo, los pulsos, etcétera... ...incluso alguno de ellos... ...con la... ...atado por el cuello... ...y fijado a una argolla clavada en el suelo... ...para que no pudiera levantarse... ...incluso recientemente alguno ha aparecido con las manos así... ...que podría ser que pudiera estar siendo ahogado... ...pero... ...hay ejemplos... ...en mosaicos, representaciones de mosaicos... ...en los que... ...personas que han sido objeto de mal de ojo... ...se están... ...autolesionando... ...se están suicidando para intentar... ...librarse de esa maldición... ...eso en Bolonia... ...pero aquí en España... ...tenemos también muchísimos casos... ...en Potículos en... ...en Mérida... ...tenemos ejemplos... ...en Bailo Claudia... ...en Clavaos... ...tenemos algún ejemplo en Córdoba... ...es decir... ...basta... ...yo creo que... ...que lo único que... ...hace... ...que es necesario es... ...acercarse a la arqueología... ...sabiendo... ...qué se busca... ...y sobre todo... ...preguntando al registro... ...por eso... ...de ahí la importancia extraordinaria... ...enorme... ...de excavar bien... ...y de... ...hacerle las preguntas correctas... ...a lo que se está excavando... ...porque si no... ...la tierra de por sí no habla... ...claro... ...y... ...acabas de mencionar Córdoba... ...¿no?... ...¿qué es lo que se ha encontrado en Córdoba... ...respecto a... ...este tipo de enterramientos anóvalos?... ...en Córdoba tenemos... ...como antes te decía... ...tenemos muy poca información... ...por el hecho de Córdoba... ...ha sufrido muchísimo... ...arqueológicamente... ...en estas últimas décadas... ...hemos perdido... ...un volumen de información... ...sin precedentes... ...algo de verdad... ...extraordinario... ...se han excavado muchísimas necrópolis... ...tanto... ...tanto romanas... ...como islámicas... ...estamos hablando de miles... ...de enterramientos... ...pero... ...o no se ha excavado bien... ...o además... ...ni siquiera se han conservado los restos... ...con lo cual... ...no podemos hacer estudios... ...paneantropológicos... ...tenemos algunos casos... ...cuando hemos ido a mirar... ...de lo poquito que queda... ...tenemos algunos casos... ...hay un par de mujeres... ...enterradas a las que... ...se les seccionaron las rótulas... ...aun cuando... ...los antropólogos... ...piensan que pudiera ser... ...un desplazamiento... ...natural... ...pero lo cierto es que... ...en ambos enterramientos... ...las rótulas aparecen colocadas... ...junto a los hombros... ...es decir... ...que si a una persona... ...le cortas la rótula... ...ya sabes que de pie... ...no se pone... ...tenemos... ...algunos... ...muertos recientemente... ...o excavados... ...en los últimos años... ...del boom... ...en la zona de Miraflores... ...probablemente tardoromanos... ...que están enterrados... ...en decúbito lateral... ...que se pensaba siempre... ...que eran musulmanes... ...y últimamente se está comprobando... ...que también... ...los hay de época romana... ...y sobre todo en decúbito prono... ...es decir... ...boca abajo... ...y tenemos... ...algún caso muy curioso... ...de niños... ...inhumados... ...en ollas... ...que están colocadas... ...boca abajo... ...es decir... ...que de alguna manera... ...es el trasunto... ...de lo que se hacía... ...con los adultos... ...es decir... ...en vez de enterrar al niño sin más... ...como se le mete dentro de una olla... ...lo que se hace es enterrar... ...poner la olla... ...de esa manera... ...se les está condenando... ...a mirar al infierno de por vida... ...y sobre todo... ...a que si por casualidad... ...intentan volver... ...confundirlos... ...y tratar de que... ...de que... ...no den con el camino... ...se supone que si el niño se despertara... ...empezaría a cavar... ...intentando salir a la superficie... ...y se metería... ...en dirección contraria... ...eso se sigue haciendo todavía... ...se sigue haciendo todavía... ...en cierta zona... ...yo tengo noticias... ...de que se hace... ...por ejemplo en Galicia... ...a determinado tipo de Galicia... ...donde se han conservado ciertos... ...rituales... ...y ciertas prácticas... ...de una forma yo creo que más pura... ...o más... ...más endémica... ...que en el resto de España... ...y lo sabemos también... ...que existen... ...hasta época islámica... ...como mínimo... ...en Mérida se acaba de encontrar... ...se han encontrado recientemente... ...no está ni siquiera publicado... ...una escena de cadáveres boca abajo... ...y probablemente... ...y decapitados... ...probablemente de ajusticiados... ...y han sido colocados boca abajo... ...es decir es una... ...el ser humano tiene mucho miedo... ...a sus actos... ...sobre todo aquello que no gobierna... ...y el mundo de Ultratumba... ...no se gobierna desde aquí... ...se gobierna desde allí... ...en multitud de ocasiones... ...han aparecido estos enterramientos... ...con estacas clavadas... ...y siempre se ha... ...bueno... ...los medios han dicho... ...que podría haberse tratado de personas... ...que se sospechaba que eran vampiros... ...¿crees que es simplemente... ...una manipulación de los medios... ...o en ciertas zonas... ...es cierto que se temiera... ...a que fueran vampiros... ...por hecho le clavaran eso... ...para época romana no hay datos... ...claros en ese sentido... ...lo que se utilizan son clavos... ...grandes clavos de bronce... ...yo creo que a los casos... ...que te refieres... ...son casos de épocas posteriores... ...sobre todo en Centro Europa... ...que sí que están documentadas... ...de ese tipo... ...y probablemente tienen que ver... ...con el vampirismo... ...es decir con un tipo de muerto... ...que vuelve... ...llámale vampirismo en el sentido... ...que ataca a los vivos... ...que ataca a los vivos... ...y que trata de... ...de robarles la vida... ...y la sangre es vida... ...aquello que rige nuestra vida... ...es la sangre... ...en la época antigua... ...hay alguna referencia... ...muy parcial al tema... ...pero no... ...no hay claro... ...no hay claros ejemplos de vampirismo... ...sí de transfisiones... ...es decir... ...de fijaciones a la tumba... ...mediante enclavamiento... ...enclavamiento... ...que se colocan en el corazón... ...grandes clavos de bronce... ...que no tienen nada que ver... ...con féretros ni nada de esto... ...son clavos... ...específicamente diseñados... ...o para esto... ...y se colocan mucho... ...por ejemplo las tumbas de los niños... ...los niños no se los enclava... ...pero sí se colocan estos clavos... ...acompañándolas a jugar... ...con un valor puramente... ...profiláctico... ...simbólico... ...es decir... ...lo que se pretende de alguna manera... ...es que hagan el mismo efecto... ...pero en cadáveres adultos... ...y en cadáveres que tienen otro tipo... ...generalmente... ...se les tenía mucho miedo... ...a veces con los pies cortados... ...como he dicho antes... ...las manos cortadas, etcétera... ...se les colocan estos clavos... ...en las sienes... ...en los pulsos... ...en el corazón... ...y eso claro... ...evidentemente... ...es lo que se conoce como transfisión... ...que en definitiva... ...es lo mismo que se hace con los... ...con los vampiros... ...o con los sospechosos de vampirismo... ...claro... ...todo proviene de lo mismo... ...del miedo a que el muerto regrese... ...del miedo a los muertos... ...a muertos... ...no suficientemente muertos... ...muertos que se resisten... ...a traspasar el límite... ...que están ahí... ...ahí resistiéndose... ...que están reluctantes... ...y que en un momento determinado... ...si no se los acalla... ...si no se los... ...de alguna manera se los somete... ...con unos rituales específicos... ...pueden volver... ...y si vuelven... ...siempre su tendencia es a vengarse... ...en los vivos... ...o bien por el trato recibido... ...por la marginación recibida... ...o sencillamente por celos... ...y por... ...por que nosotros tenemos... ...o ellos tienen la vida... ...que a ellos les ha sido arrebatada. Una última pregunta de Siderio... ...también he leído que... ...en muchas ocasiones... ...los fallecidos eran enterrados... ...en el interior de las casas... ...de edificios públicos... ...si les tenían tanto miedo... ...¿por qué los metían dentro de su casa? No, bien... ...esto es un tema mucho más complejo... ...Roma... ...Roma... ...tuvo siempre una tendencia enorme... ...a enterrar a sus muertos... ...en la cercanía de las casas... ...de las casas... ...a los muertos de la familia... ...no se les tiene miedo... ...mucho menos si se les somete al ritual... ...pertinente... ...estamos hablando de muertos... ...que han tenido algún tipo de morbo... ...han tenido o son suicidas... ...o son criminales... ...o han tenido una epilepsia... ...o una locura, etcétera... ...estamos hablando de muertos anómanos. Al que moría bien... ...si le querían. Sí... ...Roma tuvo una tendencia enorme... ...a enterrar... ...dentro de las casas... ...o en la cercanía... ...esto se hizo sobre todo... ...con los niños... ...durante mucho tiempo... ...a los niños se les enterraba... ...cuando morían tantos... ...se les enterraba... ...bajo los saleros de las casas... ...en lo que llamaba... ...souculundaria... ...y probablemente a lo que te refieres... ...es que... ...hay edificios... ...públicos... ...en los que se han encontrado... ...incluso en Andalucía... ...recuerdo ahora mismo así... ...de memoria... ...un órreo... ...es decir un gran almacén romano... ...el órreo de San Blas... ...se llama... ...en Carmona... ...en cuyos cimientos... ...aparecieron enterramientos de niños... ...niños... ...que probablemente... ...alguno de ellos... ...en decúbito prono... ...probablemente habían sido sacrificados... ...es profeso... ...como víctimas... ...propiciatorias... ...de la fecundidad... ...de la fundación... ...del carácter... ...que tenía... ...de núcleo de alimentación... ...de esa sociedad... ...de un órreo... ...de un almacén de grano... ...o bien habían muerto... ...se enterró en los cimientos... ...en esas... ...pero es que son... ...me parece si no recuerdo mal... ...seis... ...cinco o seis... ...es decir muy difícil... ...que esos niños hubieran... ...muerto simultáneamente... ...pero... ...esta tendencia... ...se corrigió mediante las leyes... ...desde el siglo V antes de Cristo... ...se promulgaron las leyes... ...de las doce tablas... ...y concretamente la décima... ...establecía claramente... ...que el muerto tenía que ser... ...sacado... ...de los muros... ...y que dentro de la ciudad... ...no podían ni celebrar... ...ni organizarse piras... ...ni enterrarse muertos... ...ni cremados... ...ni inhumados... ...esta legislación... ...se repite sistemáticamente... ...a lo largo del imperio... ...y en España... ...la conocemos... ...en tablas de bronce... ...procedente... ...por ejemplo... ...de la famosa lex signitana... ...y alguna cosa... ...la lex ursonense... ...se repite... ...cuando una ley se repite... ...es porque no se cumple... ...y de hecho... ...en el momento... ...en que Roma... ...entra en crisis... ...a partir del siglo III... ...después de Cristo... ...y sobre todo... ...a partir del IV... ...en que la ciudad... ...pierde fuerza... ...empieza a transformarse... ...las murallas... ...desaparecen... ...no porque se rompa... ...y los muertos... ...invaden inmediatamente... ...la ciudad... ...eso es lo que... ...progresivamente... ...va a dar lugar... ...luego a los cementerios parroquiales... ...que tienen... ...están... ...en el interior de la ciudad... ...hasta que en el siglo XIX... ...es una ordenanza... ...específica... ...los... ...los saca del entramuro... ...pero esta tendencia... ...a tenerlos muertos cercas... ...es real... ...es real... ...pero estuvo regulada... ...desde el principio... ...y se convirtió en ilegal... ...desde... ...al menos... ...el siglo V a.C. ...lo que no quiere decir... ...que... ...ocasionalmente... ...se enterraran niños... ...de forma subresticia... ...bajo los aleros... ...en estos sobrundarios... ...bueno pues como pueden comprobar... ...nos pasaríamos ahora... ...hablando con Desiderio... ...estamos aprendiendo muchísimo... ...y aunque se nos ha acabado el tiempo... ...estoy seguro de que... ...de que tendremos ocasión de... ...de vernos en más ocasiones... ...porque Desiderio me parece apasionante... ...todo lo que nos estás contando... ...hoy solamente hemos hablado... ...del Imperio Romano... ...pero imagínate todo lo... ...todo lo que podemos... ...todo lo que podemos comentar... ...sobre esa historia... ...más desconocida de nuestra ciudad... ...y bueno... ...reiterarte que ha sido un placer... ...y un privilegio... ...con tenerte con nosotros... ...de verdad... ...encarecidamente... ...muchas gracias... ...desiderio por acompañarnos... ...gracias a vosotros... ...y ya sabemos... ...bueno que a partir de ahora... ...tienes aquí tu casa... ...a vuestra disposición... ...y... ...a los amigos que nos están viendo... ...les aconsejo que no se muevan... ...porque no nos movemos... ...del mundo antiguo... ...vamos a seguir indagando... ...en este... ...en este tiempo tan remoto... ...muchas gracias... ...porque no se muevan... ...supongo que habrán quedado... ...tan fascinados como yo... ...con... ...estas explicaciones científicas... ...que nos acaba de dar... ...desiderio Vaquerizo... ...sobre estos rituales... ...tan desconocidos... ...de la cultura romana... ...esto no hace más que confirmarnos... ...que el ser humano... ...desde tiempos ancestrales... ...ha tenido ese temor... ...a los espíritus... ...al regreso del fantasma... ...el concepto de lo que hoy conocemos... ...como fantasma... ...pero desde cuándo... ...aterra esta idea al ser humano... ...para descubrirlo... ...está con nosotros ya... ...nuestro compañero Jorge Liébana... ...muy buenas noches Jorge... ...buenas noches José Manuel... ...qué tal compañero... ...bueno vamos a... ...a empezar... ...bueno eh... ...desde cuándo... ...vamos a empezar por el principio... ...desde cuándo cree el hombre... ...en la existencia... ...de espíritu y espectro... ...pues desde el principio de la humanidad... ...básicamente... ...en otro programa anterior... ...si recuerdas... ...abordábamos el tema... ...de lo que era el alma... ...el concepto del alma... ...en todas las civilizaciones... ...y es este alma... ...la que se asocia precisamente... ...a los espíritus... ...a los fantasmas... ...a los fenómenos paranormales... ...incluso los casos de Poltergeist... ...se describen de manera muy diferente... ...depende del tipo de civilización... ...pero al final... ...siempre acaban hablando de lo mismo... ...se refieren... ...al mismo tipo de fenómenos... ...incluso estos fenómenos antiguos... ...se parecen mucho... ...a los fenómenos que actualmente ocurren... ...claro porque... ...¿cómo eran los fantasmas... ...en las civilizaciones antiguas?... ...pues como decía antes... ...según el concepto cultural... ...eh histórico del momento... ...pues lo describían de una forma u otra... ...pero básicamente acababan hablando... ...del mismo concepto de fantasmas... ...y de fenómeno paranormal... ...por ejemplo los sumerios... ...las primeras civilizaciones... ...describían a estos espíritus... ...como unas entidades malignas... ...vengativas, violentas... ...que vagaban por lugares solitarios... ...lugares abandonados... ...se aparecían durante la noche... ...y además venían acompañados... ...de un ambiente muy denso... ...muy cargante, irrespirable... ...provocando además un silencio absoluto... ...lo cual era todavía más aterrador... ...había ocasiones en las que estas entidades... ...estos espíritus... ...gritaban para desconcertar... ...y asustar a la gente... ...incluso tenían la facultad... ...de introducirse en sus sueños... ...para asustarles también... ...dentro de esos sueños... ...para perturbar sus propios sueños... ...luego también por ejemplo en Egipto... ...se realizaban enterramientos... ...en unas tumbas... ...que eran totalmente inaccesibles... ...pero... ...en el exterior de una de las paredes de esa tumba... ...se esculpía una especie de puerta falsa... ...que realmente no se podía abrir... ...y esa puerta... ...era la que hacía conexión entre este mundo... ...y el más allá... ...y delante de esa puerta... ...en un altar... ...se hacían ofrendas... ...para comunicarse con el difunto... ...y para velarlo... ...luego también por ejemplo en Grecia... ...encontramos cientos y cientos de casos... ...de este tipo de fenómenos... ...de apariciones fantasmales... ...incluso... ...de rituales... ...que ellos mismos llevaban a cabo... ...para invocar a estos espíritus... ...y poder conversar con ellos... ...poder contactar con ellos... ...de hecho han quedado muchos escritos al respecto... ...incluso dibujos en ánforas... ...que describen... ...representan... ...esos momentos de invocación... ...o de aparición de un espíritu... ...y luego por ejemplo en la época romana... ...también era muy habitual... ...hablar de casas encantadas... ...tal y como se habla al día de hoy... ...era muy habitual... ...porque de hecho... ...como bien comentaba... ...se han conservado estos escritos... ...¿no?... ...en los que habla tanto de... ...de casas... ...casas con espíritu... ...lo que se continuó... ...sería hoy día como casas encantadas... ...donde se describían apariciones... ...eh... ...muy similares a los casos... ...que se producen hoy día... ...y que comentamos por ejemplo en este programa... ...¿cuáles son los que más han llamado tu atención?... ...pues por ejemplo si nos vamos al antiguo Egipto... ...había un caso en concreto... ...que me llamó mucho la atención... ...no abunda mucho este tipo de casos en Egipto... ...sí en otras civilizaciones... ...por ejemplo un hombre... ...que reprochaba a su mujer... ...al espíritu de su mujer fallecida... ...todo lo malo que le estaba pasando... ...desde que ella murió... ...no deja de ser algo bastante curioso... ...luego por ejemplo también en Grecia... ...encontramos cientos y centenares... ...de casos de este tipo... ...el mismo Homero... ...cuando escribe la Ilíada... ...relata como el espíritu de Patroclo... ...se presenta ante su amigo Aquiles... ...además con la forma que tenía... ...cuando estaba en vida... ...para pedirle, rogarle a Aquiles... ...que le enterrase... ...acababa de morir... ...se encontraba atrapado en este mundo... ...Aquiles pretendía quemar su cuerpo en un ritual... ...y Patroclo le advirtió... ...que si le quemaba y no le enterraba convenientemente... ...pues lo que provocaría es que... ...el quedara aquí atrapado para siempre... ...por ejemplo otro caso también... ...el de Ulises... ...al que se le presenta a su propia madre... ...y cuando va a abrazarla... ...pues se desvanece delante de él... ...y luego por ejemplo Luciano... ...describía como la esposa fallecida de Eúcrates... ...también se le aparecía de repente... ...para desvanecerse... ...cita él textualmente como humo... ...como si fuera humo... ...y luego también hay casos de espíritus... ...que eran capaces de volver del cielo... ...del Hades... ...que era el cielo griego... ...para o bien agradecer... ...a quien les había ayudado a subir a ese Hades... ...o bien a partir de algún peligro... ...también en forma de agradecimiento... ...eso fue por ejemplo lo que le pasó a Simónides... ...un hombre que enterró a un cuerpo... ...el cuerpo de un hombre del que nadie se quería ocupar... ...y un tiempo después de haber hecho aquello... ...este hombre Simónides planeó un viaje en barco... ...se iba a embarcar... ...y justo antes de embarcar... ...la noche de antes... ...el espíritu de este hombre... ...al que él mismo había enterrado... ...se le aparece... ...se le representa... ...y le dice que ni se le ocurra... ...eh... ...embarcar... ...y en ese barco... ...porque va a ocurrir algo... ...una catástrofe... ...Simónides le acaba haciendo caso... ...y efectivamente ese barco acaba naufragando... ...y no hay ningún superviviente de ese naufragio... ...por lo tanto ese fantasma le ayuda... ...por haberle ayudado previamente a él... ...a haber conseguido ese descanso eterno... ...exacto... ...estos legajos antiguos... ...estos textos de épocas tan remotas... ...tan lejanas... ...llegaban a señalar incluso un periodo concreto... ...en el cual... ...esos no muertos... ...esos que se quedaban encerrados... ...entre un mundo y el otro... ...parece decir que había una época... ...en la que se abrían esas puertas... ...de acceso a ese otro mundo... ...y esos que estaban ahí atrapados... ...podían acceder a ese otro mundo... ...algo muy parecido a lo que ocurre hoy con San Juan... ...pero en la época griega... ...háblanos de esta festividad". Pues sí, se trataba del festival de Anteesteria... ...será como se llamaba... ...se celebraba en primavera... ...y era en honor al dios Dioniso... ...este festival que duraba tres días... ...no se sabe muy bien... ...qué tipo de rituales se llevaban a cabo... ...en aquel momento durante esos tres días... ...pero sí que se creía... ...que una vez acabado esa festividad... ...los espíritus que estaban aquí, errantes... ...podían trascender a ese más allá. Porque para los griegos era muy habitual... ...el invocar a sus muertos, ¿no? Efectivamente... ...el mismo sabio Apolonio de Tiana... ...realiza una especie de ritual... ...quedándose una noche entera... ...al lado de la tumba de Aquiles... ...porque quería que su espíritu... ...se apareciera y poder contactar con él... ...y aquello sucedió... ...el espíritu, el fantasma de Aquiles... ...se presenta ante Apolonio... ...al lado de su tumba... ...y Apolonio consigue hablar con él... ...contactar con él... ...y preguntarle todas las inquietudes que él tenía... ...de hecho lo habitual era que esos rituales de invocación... ...tuvieran esa intención... ...intentar invocar a personas realmente sabias... ...o personajes excepcionales de la historia... ...para preguntarle todo tipo de cosas... ...o incluso secretos que se hubieran llevado a la tumba... ...y luego también en Persia... ...podemos encontrar casos muy parecidos... ...el emperador Darío... ...fue también invocado por su viuda... ...la reina persa Atosa... ...¿y se ayudaban en estas invocaciones... ...de algún objeto especial o de algo?... ...sí, el espejo ha sido siempre... ...un objeto muy recurrente... ...en todo este tipo de rituales de invocación... ...en el Museo de Arte e Historia de Ginebra por ejemplo... ...encontramos un ánfora... ...en la que hay dibujada una mujer... ...que en una mano lleva una especie de objeto ritual... ...y en la otra lleva un espejo... ...y delante de esa mujer... ...hay representado un hombre... ...desnudo, completamente desnudo... ...y envuelto en una sábana... ...se podría pensar... ...que se trata efectivamente de un ritual... ...en el que esa mujer a través de ese espejo... ...ha invocado el alma, el espíritu de ese hombre... ...la magia del espejo es algo que está todavía... ...por seguir investigando... ...y que seguro que trataremos en este programa... ...mucho más adelante... ...hablando de invocación de muertos... ...o de consultas ¿no?... ...como han hecho en este caso con Aquila... ...¿desde cuándo se consulta a los muertos?... ...es decir, ¿desde cuándo se utiliza la ouija?... ...pues la famosa ouija... ...pues también casi casi... ...desde el principio de los tiempos... ...los egipcios por ejemplo... ...fabricaban tablas de ouija... ...con piedras concretamente... ...con cantos rodados... ...a los que hacían rodar... ...para adivinar esas letras, esas palabras... ...luego también en la época romana... ...la ouija fue muy importante... ...los nigromantes la utilizaban... ...para contactar con los espíritus de los fallecidos... ...en ocasiones lo que hacían era... ...utilizar un plato de barro... ...en cuyos bordes tenían escritas... ...las letras del abecedario... ...y con un péndulo... ...mientras ese péndulo iba bailando... ...pendulando sobre el plato... ...ellos iban meditando... ...y cuando el péndulo golpeaba ese borde... ...del plato... ...se quedaban con la letra que había tocado... ...la punta del péndulo... ...y la otra variante era... ...un jarro de vidrio... ...lleno casi hasta arriba de agua... ...y de nuevo un péndulo... ...que bailaba sobre su parte superior... ...mientras ellos iban recitando... ...letra por letra... ...el alfabeto, el abecedario... ...el péndulo iba haciendo su movimiento... ...hasta que golpeaba... ...la parte alta del jarro... ...la letra que habían dicho... ...justo antes de golpear ese péndulo... ...el jarro... ...era con la que se quedaban... ...y así interpretaban las palabras y las frases. Quizás en la actualidad... ...algo de lo que nos sigue inquietando... ...y quizás lo que más nos llama la atención... ...son precisamente las casas encantadas... ...ya en los tiempos de los griegos... ...como has comentado antes... ...ya se hablaba comúnmente de casas encantadas ¿no?... ...se hablaba de ello... ...hay muchos escritos... ...que nos llevan a hablar de ese tipo de fenómenos... ...de nuevo Luciano... ...vuelve a describir un caso de encantamiento... ...hablar de una casa encantada... ...en la que nadie quería vivir... ...porque pasaban precisamente fenómenos paranormales... ...y aquí es curioso porque... ...se podría decir que es donde... ...cuando encontramos a los primeros... ...investigadores del misterio... ...se le puede llamar así... ...porque un filósofo... ...quiso pasar una noche en esa casa... ...que estaba encantada... ...para estudiar e intentar entender... ...lo que estaba pasando allí... ...pues en aquella noche... ...en mitad de su estancia... ...se presenta en un punto concreto de la casa... ...se aparece un fantasma... ...el fantasma de un hombre... ...que a los pocos segundos... ...desaparece en ese mismo punto... ...y este filósofo después de pensarlo... ...y repensarlo... ...lo que hizo fue aconsejar... ...que excavaran... ...en ese lugar donde se había aparecido... ...y al excavar encontraron efectivamente... ...un cuerpo enterrado de manera incorrecta... ...que sacaron de allí... ...le dieron una sepultura ya correcta... ...y desde el momento en que lo hicieron... ...ya no volvió a pasar absolutamente nada... ...en aquella casa. Parece increíble que un tema tan recurrente... ...como el de las casas encantadas... ...o como lo propio que ocurrió en Amityville... ...una casa que tenía un precio bajo precisamente... ...porque parece que tenía fama de encantada... ...y que ya en la antigua Grecia... ...a esta casa, este hombre la pudiera adquirir... ...precisamente a un precio más bajo... ...porque tenía fama de tener un espíritu... ...no solo en Grecia ¿no?... ...también en la época romana parece que... ...de la que tanto estamos hablando en este programa... ...parece que también había escrito ¿no?... ...sobre fantasmas y casas encantadas. También los había y muchísimos... ...voy a destacar uno porque... ...precisamente se parece muchísimo al anterior... ...resulta que Pilinio el Joven... ...hacia el año 100 después de Cristo... ...en una de las cartas que él deja escritas... ...para la posteridad... ...relata un caso de encantamiento en una casa también... ...habla sobre una casa encantada que hay... ...de la misma ciudad de Atenas... ...que ha sido poseída por un espíritu... ...el fantasma de un hombre muy viejo, muy mayor... ...demacrado, escuálido... ...que además va atado con unas cadenas... ...que aterroriza de tal manera a sus habitantes... ...que algunos de ellos murieron de miedo... ...o simplemente porque no se les permitía descansar... ...entonces ¿qué ocurrió?... ...que de nuevo se repite la historia... ...llega allí a esa casa un filósofo... ...concretamente Atenodoro... ...que decide pasar valientemente allí una noche... ...y estudiar qué está pasando allí de verdad... ...para comprobarlo por él mismo... ...pues en mitad de aquella noche... ...Atenodoro se encontraba escribiendo a la luz de una vela... ...y de repente empezó a escuchar detrás de él... ...ruidos y golpes y arrastrar de cadenas... ...contra las paredes, contra el suelo... ...y justo después de aquello... ...se le presenta aquella aparición... ...aquel espíritu de este hombre viejo demacrado... ...que le hace una señal con el dedo... ...como para que lo acompañe... ...y Atenodoro se arma de valor... ...decide andar detrás de él... ...y este espíritu lo lleva hasta el patio de la casa... ...para luego de repente desaparecer... ...de nuevo este filósofo llega a la conclusión... ...de que hay que excavar en ese patio... ...lo aconseja... ...y bajo el suelo encuentran escondido... ...el cuerpo de un hombre mayor... ...que además estaba atado con cadenas completamente... ...piensan que se trató de un asesinato... ...porque no estaba ni siquiera enterrado... ...y al cuerpo de este hombre... ...le dan santa, le dan correcta sepultura... ...y al igual que la historia anterior... ...ya no vuelve a pasar ni un fenómeno paranormal... ...en esa casa". Curioso que hay quien piensa que... ...bueno, esto que tanto nos gusta a nosotros... ...de tratar de buscar explicación a lo que no la tiene... ...o de tratar de investigar esos fenómenos paranormales... ...hay quien piensa que esto puede ser una moda pasajera... ...que en la actualidad, bueno pues... ...a muchas personas apasiona... ...pero que hay quien piensa que puede ser una moda... ...y sin embargo comprobamos estudiando la historia... ...que hace 20 siglos ya había personas... ...que hacían precisamente eso... ...ir a una casa que tenía fama de... ...de que se producían apariciones... ...y tratar de comprobar por ellos mismos... ...y de buscarle una explicación a esos fenómenos... ...paranormales de la antigüedad... ...y bueno, lógicamente como hemos hablado... ...durante todo el programa... ...a lo que más temía en nuestros antepasados... ...era al regreso de los muertos ¿verdad? Sí, era un terror común en todas las civilizaciones... ...se cuidaba mucho de ellos... ...porque muchos consideraban que esos espíritus... ...podrían volver en un momento dado... ...de ese más allá... ...para vengarse... ...porque podrían pertenecer a personas... ...que habían sido asesinadas... ...y lo que hacían era precisamente... ...hostigar, acosar constantemente a sus verdugos... ...quizá el caso más sonado... ...con respecto a esto fue el del emperador Nerón... ...al que se le aparecía constantemente su madre Agripina... ...porque él mismo... ...la había mandado a justiciar de manera injusta... ...cuando estaba en vida... ...y lo que hacía era asustarlo y acosarlo constantemente... ...y incluso los brujos y las brujas ¿no?... ...llegaron a intentar aprovecharse o digamos... ...contratar de alguna forma a estos espíritus... ...para que cometieran asesinatos por ellos ¿no?... ...sí, suena bastante rocambolesco... ...pero también hay constancia de que esto efectivamente ocurría... ...había espíritus errantes, podríamos decirlo... ...que quedaban ligados a un brujo, a una bruja, a una hechicera... ...y que podríamos decir que trabajaban... ...para esa hechicera de turno... ...es el caso por ejemplo de una mujer... ...que contrató los servicios de una hechicera... ...para matar a su marido... ...que era molinero, quería quitárselo de en medio... ...y esta hechicera lo que hizo fue enviar a un espíritu... ...al espíritu de una mujer concretamente... ...a hostigar a este hombre... ...el espíritu se le apareció cuando este hombre estaba en mitad... ...en el interior de su molino trabajando... ...y pocas horas después de haber tenido esa visión... ...los otros trabajadores del molino... ...encuentran a este hombre justo donde la vio... ...donde vio esa aparición, ahorcado... ...lo que no deja muy claro esta historia... ...es si este hombre se llegó a suicidar... ...por pavor, por pánico... ...o realmente este espíritu al que la hechicera envió... ...podría tener tanto poder... ...como para ser capaz de ahorcar a ese hombre". Bueno, algo que estos brujos, estos nigromantes... ...y que estamos mencionando... ...y bueno, por cierto... ...que el primer nigromante de la historia... ...se supone que fue un cordobés, ¿no?... ...pues casi podría decirse que sí... ...el primero que deja constancia... ...de la existencia de la nigromancia por todo el mundo... ...y va a ser precisamente el lucano... ...el poeta lucano... ...cuando escribe su obra Farsalia... ...entra en contacto con la vida de la bruja Ericto... ...que era una hechicera muy poderosa en aquella época... ...una nigromante... ...que utilizaba precisamente la invocación de los espíritus... ...para todo tipo de fines, adivinar el futuro... ...y todo tipo de servicios que pudieran contratarle... ...de hecho era tan temida... ...que la trataban casi como a una diosa... ...y esta misma bruja Ericto... ...fue la que provocó el debate... ...que durante aproximadamente 19 siglos... ...en círculos médicos, círculos científicos... ...se llevaría a cabo sobre la posible resurrección... ...de los muertos... ...ellos creían que realmente Ericto... ...era capaz de resucitar a los muertos... ...tiempo después de haber fallecido". Vaya tierra que tenemos de personajes ilustres... ...de personajes que han llamado la atención... ...y hablando de enterramientos... ...como estamos hablando... ...y bueno y ya por concluir un poco con el tema... ...hay una sorpresa arqueológica... ...que se produjo en nuestra provincia... ...y que la prensa la recogía hace no demasiadas semanas ¿no?... ...sí, no hace mucho tiempo de esto... ...ocurre en la localidad de Lucena... ...el 20 de octubre del año 2006... ...resulta que... ...un hombre estaba paseando una noche con su perro... ...por lo que eran las obras de... ...la nueva autovía, la circunvalación... ...que hoy en día ya está terminado... ...y de repente su perro después de un paseo vuelve... ...se acerca a su dueño... ...pero lleva un fémur humano en la boca... ...claro, el hombre se da un susto inicial tremendo... ...llama a las autoridades para que vayan allí... ...a ver qué está ocurriendo... ...y allí se inicia una excavación... ...en la que se acabaría descubriendo... ...un gran enterramiento judío... ...de hace nada menos que mil años... ...Lucena por aquel entonces... ...era un asentamiento, era un pueblo judío... ...que era además totalmente independiente... ...de la influencia musulmana de otras ciudades... ...como Córdoba o Granada por ejemplo... ...pues en una de las tumbas que hallaron... ...se encontraron con algo muy peculiar... ...el esqueleto de un hombre... ...excepcionalmente grande... ...enorme comparado con los demás de la época... ...un hombre que calcularon que murió... ...sobre los 30 años de edad... ...que estaba envuelto en una sábana blanca... ...y enterrado mirando a la ciudad de Jerusalén... ...como se hacía en aquella época... ...se piensa que pudo padecer una enfermedad... ...que provocó ese gigantismo... ...que es como se llama... ...y no se sabe casi casi nada... ...sobre este hombre en concreto... ...no se sabe su nombre... ...no se sabe a qué se dedicaba... ...pero por la cultura de aquella época... ...seguramente por ser de un tamaño tan excepcional... ...pudo ser alguien muy importante... ...muy influyente por aquel entonces... ...bueno pues ya han visto... ...la calidad de personajes excepcionales... ...que han vivido siempre... ...en nuestra capital y en nuestra provincia... ...si averiguamos lógicamente... ...cualquier dato nuevo sobre este extraño personaje... ...que vivió hace más de un siglo... ...en nuestra tierra... ...pues no duden que les mantendremos informados... ...muchísimas gracias Jorge... ...a ti siempre José Manuel... ...bueno no hay tiempo para más... ...simplemente recordarles... ...las vías de contacto... ...donde podrán enviarnos... ...todas sus sugerencias... ...todas sus dudas... ...todas sus consultas... ...imágenes extrañas... ...sonidos... ...ya saben... ...pueden contactar con nosotros... ...por correo... ...info... ...arroba... ...cordoamisteriosa.es... ...tienen a su disposición... ...24 horas las redes sociales... ...twitter... ...arroba... ...cordoamisteriosa... ...facebook... ...cordoamisteriosa... ...y... ...como siempre les recuerdo... ...si quieren pasar una noche diferente... ...y quieren vivir el misterio... ...en primera persona... ...conociendo junto a nosotros... ...a esos lugares... ...donde se están produciendo... ...fenómenos paranormales... ...en la actualidad... ...en su ciudad... ...no duden en contactar con nosotros... ...pueden hacerlo por... ...vía... ...lasab... ...634-221-984... ...o... ...también pueden entrar en nuestra página web... ...cordoamisteriosa.es... ...y ahí consultar nuestras rutas... ...nuestras actividades... ...toda nuestra agenda... ...y... ...también... ...bueno pues... ...apuntarse a una de las visitas... ...que realizamos como saben... ...de martes a sábado... ...a las 10 de la noche... ...cordoamisteriosa.es... ...esta semana... ...quiero despedirme agradeciéndoles... ...nuevamente... ...una vez más... ...todo el apoyo que nos prestan... ...cada vez que salimos a la calle... ...a realizar cualquier acto... ...en esta ocasión... ...nos vamos a despedir... ...con las imágenes de... ...esa conferencia que organizamos... ...en la Facultad de Derecho... ...en la que... ...bueno pues... ...una vez más... ...ustedes... ...los amigos que nos ven... ...que ven el programa... ...y que siguen todos nuestros... ...nuestros movimientos pues... ...abarrotaron... ...esa Facultad de Derecho... ...ese aula... ...que estaba inicialmente programado... ...para la actividad... ...tuvimos que desplazarnos... ...a otro aula más grande... ...a otro espacio más grande... ...ya que se rebasaron... ...todas las expectativas de público... ...por eso una vez más... ...les agradecemos encarecidamente... ...todo el apoyo... ...todo el cariño que nos prestan... ...y... ...nos despedimos como les digo... ...con esas imágenes de la... ...de la conferencia... ...mientras... ...si no nos vemos en la ruta... ...pues les deseo... ...una muy feliz semana. Música... ... ...es que esta Facultad... ...desde siempre... ...ha llamado la atención... ...de los amantes del misterio... ...de toda España... ...y bueno... ...los motivos no le faltan... ...ya hace... ...aproximadamente 15 años... ...empezó a... ...correrse el rumor... ...de que... ...estaba encantada... ...de que se producían... ...fenómenos paranormales... ...de que se producían apariciones... ...los alumnos hablaban... ...de extrañas sensaciones... ...una mujer... ...con un camisón blanco... ...existen varias versiones... ...alguien la pinta... ...rubia... ...alguien dice que el cabello... ...lo tiene moreno... ...pero lo que sí que todo el mundo coincide... ...es que es muy alta... ...y que lleva un camisón blanco... ...de hospital... ...unos dicen que está salpicado de sangre... ...a otros que es blanco impoluto... ...pero sí que es cierto... ...que todos coinciden... ...en que... ...podría... ...ser... ...el espíritu... ...o el alma en pena... ...de una mujer que... ...realmente existió... ...de una mujer que realmente... ...estuvo aquí... ...ingresada... ...que tuvo un bebé... ...el bebé nació muerto... ...y que a partir de entonces... ...fue tal su pena... ...que no debió en arrebatarse la vida... ...desde entonces cuenta leyenda... ...que va a dar por los pasillos... ...de esta facultad... ...sin saber que ya... ...no pertenece a nuestro mundo... ...a... ...no... ...e... ...s... ...t... ...i... ...me... ...me... ... 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